S.G.A.R.D. Cruzando el puente del arco iris encontrarás a S.G.A.R.D., el hogar de los dioses. ¿Quieres guerra? Yo soy Groot. No ganarás esta pelea. Vengadores uníos. Tres, dos, uno. ¿Quieres conocer el Mjolnir? ¡El cruz! Mjolnir vuelve a formar. No te interesa luchar contra mí. Olvidaba lo divertido que es. ¿Puedes desafiarme? Soy Groot. No te interesa. No te interesa. No te interesa. No te interesa. León Ha sido una presencia No soy de usted ¡Otra vez! Cuidado, idiota Él se ha sido muy imprudente Vuelve a las profundidades de las que saliste ¡Trájate! ¡Floqueo! Eso ha sido muy imprudente ¡No soy Groot! 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 ¡Bloqueo! ¡Vame en cuenta a este rey! ¡No soy Groot! ¡Proqueo! ¡Huye, cobarde! Thor sale victorioso. ¡Victoria! ¡Otra imploro! Entre las armas de Rocket y la fuerza de Groot, estos dos forman una pareja peligrosa. Sepáralos antes de que puedan provocar graves daños. ¡Hola! ¡Qué bien te veo! ¡Yo soy Groot! ¡Hola, teza metal! Rocket, ¿has vaciado ya todo el cargador? ¡Te la estás ganando! ¡Aquí lo adivino, aquí lo adivino! ¡Soy Groot! ¡Yo soy Groot! ¡Muy bonito! ¿En serio? ¡Llega un Power Disk! ¡Asombroso! Estos robots han conseguido copiar la capacidad de crecimiento de Groot. ¡Power Disk Mago Supremo en Juego! ¡Llega un Power Disk! ¡Lecuerdo este momento! ¡Yo soy Groot! ¡No! ¡No, no! ¿Hay a mi de cast siguiente? ¡Uy! ¿Yo he hecho eso? ¡Yo soy Groot! ¡Yo soy Groot! No es justo. ¿Estás bromeando? Siguiente. Ganar nunca está sobrevalorado. Lo has conseguido, pero mira si tienes astillas clavadas. Tran un poder muy superior al normal. Elimínala. Estoy lista para luchar. ¿Osas desafiarme? No deberías haber hecho eso. ¡Eso es imposible! ¡No! Power disc entregados. ¿Qué tal un puño lleno de partículas clavadas? ¿Pusas desafiarme? Cuidado, Dios. ¿Qué tal un puño lleno de partículas clavadas? ¡Vulcana! ¡Vulcana! Ha sido una lucha intensa. Me alegro de que esa no fuera la verdadera Gamora. Sin duda se comporta como Star-Lord, pero los indicadores dejan ver que no es el auténtico. Hola, Peter Quill. Pero puedes llamarme Star-Lord. Tan lento, es un nombre muy específico. ¡Ándate con cuidado! ¡Hoy no es tu día! ¡Venga! ¿En serio? ¡Venga! ¿Qué es lo que estás haciendo? ¿Creías que no me enfadaba? Pues estoy curioso. ¡Se acabó el tiempo! ¡Hazte a un lado! Ha sido una trampa. Misión completa. Bien hecho. ¿No queremos que una copia robot manche el... buen nombre de Star-Lord? Ese puede parecer el Ronan que conoces y aprecias, pero cuidado. Esa copia robot está funcionando a máxima potencia. ¿A quién se acusa? No puedes esconderte de Yondu. Un simple humano... Es que ahora hacen vengador a cualquiera. La pantalla de los bajos, no se ha acabado contigo. ¡Chindi! ¡Duda negra! Lo primero y preguntando después, supongo. ¡Date caña, mapache! ¡Hazte maldito! ¡Llega un Power Disk! ¡Power Disk! ¡Qué guanteletas de mi fin! ¡Qué guanteletas de mi fin! ¡Qué guanteletas de mi fin! ¡Me encantan los días así! Esto concluye nuestros asuntos. ¡Facate al enemigo! ¡Vuelve a intentar! ¡Si te atreves! ¡¿Cómo te atreves?! ¡No eres rival! Un tanto para la dama Espero que los sacaarianos en casa capten el mensaje No os metáis con los guardianes de la galaxia